A todos nos llega ese momento en el que la vida nos pone a prueba. Mi doña, estamos llenos ya. ¿Pero y estos asientos? Es para usted que no hay. Tú sabes los miles de millones de personas que hay en el mundo con miles de millones de problemas, esperando que Dios se los resuelva. ¿No me la fene que Dios castiga? A mí. A mí ya me castigó. Y me trae una cosa en la cabeza, hermano. Y su hijo no es feliz. Usted tampoco. Cuando llegue ese día, si los reconocemos, lo mejor que podemos hacer es lanzarnos con fe al vacío, desplegar las alas y volar. Lo que buscamos al final del día es lo mismo que buscan todas las familias. Ser felices. La vida no siempre te da lo que tú quieres, sino algo mucho mejor. La vida no siempre te da lo que tú quieres. Lo que buscamos al final del día es lo único. Luise la vida no siempre te da lo que tú quieres.